Costa Rica es un país que parte de la idea de que la educación es un factor clave del proceso de desarrollo, del bienestar de las mayorías, de la movilización social y de la convivencia democrática. La última marcha del sector educativo hizo un llamado a un pacto social por la educación. ¿Cómo debe ser ese pacto social por la educación? Lo que importa lo analizaremos con el director del posgrado de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Rafael González Bayar. Bienvenidos a Lo que importa, un programa semanal de entrevistas sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por 15 UCR. Bueno, y déjeme presentar al invitado de hoy. Él es un abogado destacado, es catedrático de la Universidad de Costa Rica, además es profesor, tiene una amplia trayectoria en la universidad y actualmente es el director del posgrado de Derecho de la Facultad de Educación. Un gusto, le damos la bienvenida al doctor Rafael González Bayar. Muchas gracias, gracias por la invitación. Mire, este tema es sumamente importante. Yo quiero lanzarle de una vez la pregunta, ¿qué debe verse o cómo debe verse más bien ese pacto social por la educación desde la parte jurídica? Porque hay muchos enfoques, habría que hablar de la parte económica, pero con usted yo dije aquí tenemos que tratar la parte jurídica que es la base. Bueno, viera que si uno, pensando un poco más académicamente como uno enseña a veces el derecho a los estudiantes, uno les enseña que el fenómeno jurídico no es únicamente los aspectos legales, sino que el fenómeno jurídico está compuesto de tres factores. Un factor axiológico, valorativo, un factor sociológico que tiene que ver con la realidad. Y el factor, el último, que podría todo el mundo considerar que es el más importante, que es tal vez la parte de regulación, la parte legislativa. Entonces, viera usted que para hablar de cualquier problema, nosotros tenemos que ver qué está pasando primero con cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier actividad, cualquier problema en que haya por medio un conflicto socio, jurídico. Tenemos que ver primero qué está pasando a nivel de los valores, para mí. Eso es fundamental. Y qué está pasando a nivel de los valores. Bueno, eso es precisamente un aspecto fundamental que yo creo que está sucediendo hoy. En el Estado de la Nación, y voy a tomar de ellos una expresión, es que nosotros hemos perdido en Costa Rica lo que se ha llamado el pacto social inicial que se dio en la Constitución del 49. ¿Nos desviamos? Nos desviamos. Es decir, y eso no ahora con este gobierno, sino décadas atrás. Lo dice el mismo don Fernando Cruz en un voto ahí, con la experiencia que él tiene, de estar viendo los problemas que tiene también la educación, y otra cantidad de problemas con los gobiernos anteriores, y sobre todo con esto que está pasando con la educación superior y el FES, etc. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que eso de que hemos perdido el rumbo, hay una serie de valores de una sociedad democrática, donde teníamos que ser solidarios, donde la parte social era importante para definir nuestra sociedad, y para definir lo que nosotros podríamos decir, cualquier proyecto, cualquier política, cualquier legislación de corto, mediano o largo plazo, la teníamos que definir con base en ese marco, de principios, de principios jurídicos, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con un principio que hay en la Ley General de Administración Pública, que es el artículo 113, que habla del interés público, que es precisamente el interés por el que todos los funcionarios tienen que velar. O sea, que también ese interés público lo hemos perdido, hemos perdido esa visión de qué debe ser para la mayoría. Eso. Fíjese usted que ese artículo dice que el interés público se define como el interés coincidente de la mayoría, al cual no se puede anteponer la mera conveniencia de la administración. Vea usted. Solo con eso yo le puedo llegar y decir a usted que hay muchos gobiernos, muchos funcionarios que precisamente a nivel de los principios están perdidos, mal asesorados o no quieren entender que precisamente de la Constitución del 49, en sus bases hay toda una democracia específicamente que tiene que empujar hacia la solidaridad. ¿O habrá males intenciones? Mire, yo no sé si malas intenciones, yo diría que ahí a nivel de los principios lo que sucede es que prefieren violentar esos principios, tratar de dejarlos atrás disimuladamente para satisfacer a grupos económicos o grupos de poder. Es muy fácil. Entonces, por ejemplo, si usted tiene detrás de usted toda la globalización, todos los esfuerzos de globalización, si usted tiene detrás de todos esos tratados de libre comercio, y que algunas de esas cosas no han funcionado y otras no, y usted deja a los campesinos por ahí muchas veces desfavorecidos, los deja sin una ayuda que les permita nivelarse con lo que exige la globalización. Entonces, el problema a veces no es la globalización, es que los funcionarios no entienden que hay otra serie de principios que tiene que permear nuestra democracia. Entonces, por ahí, de los principios empezamos mal. El otro aspecto que usted tiene ahí, digamos que es el aspecto sociológico, es decir, lo que está sucediendo en nuestra realidad, la parte fáctica, lo que nos estamos enfrentando ahora. Desempleo. Mire, hay un dato que está circulando en estos días, o yo no sé si el día de hoy, que es que hay dos millones de habitantes en Costa Rica que no han sacado el bachillerato y no pueden trabajar por eso. Esos son grupos vulnerables a los que hay que tomar en cuenta y analizar por qué en la educación nos está pasando lo que nos está pasando. Pero fíjese usted que lo que quiero señalar yo en el aspecto sociológico, que tiene que ver con los principios, pero en el aspecto sociológico es el siguiente. Resulta ser que en este momento, debido a que perdimos esa perspectiva valorativa inicial, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todas nuestras políticas, ¿a qué hora es? En políticas de papel. Gastamos millones de millones elaborando estrategias y políticas de papel. Y usted lo ve, la aplicación de esas políticas, las políticas no están integradas. La misma OCDE nos acaba de decir, tienen que aprender a integrar las políticas. ¿Qué gano yo con tener? Una gran cantidad de políticas para todo, estrategias para todo, papeles para todo, pero un problema fundamental no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que nos convertimos en apagafuegos. Desde hace mucho rato. ¿Usted ve en este gobierno? Sí, desde hace bastante, pero usted ve en este gobierno, que ha sido más evidente últimamente. Este gobierno lo que está haciendo es apagar fuegos. Son cositas pequeñas por aquí, donde se apagan fuegos con funcionarios que no son los mejores que deben estar en esos puestos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted ve la gran cantidad de fallas, errores que se cometen, precisamente porque todo es para apagar incendios. El pobre Nogi, no voy a decir más funcionarios, los problemas que han estado con el ministro de Hacienda, con la Caja. Todos estos problemas son problemas que le dan a usted la idea de que no hay esa perspectiva de mediano, largo plazo, precisamente con un proyecto social claro, sino que no importa que la Caja sufra, no importa que la Caja esté desfinanciada. Eso no importa, porque esos principios no son los que dan pie a las decisiones que se toman. Entonces, se toman decisiones que usted ve que hoy la Sala Constitucional muchas veces está precisamente trayéndoselas abajo porque se considera que lo que están haciendo, que las medidas que están tomando no son las mejores. Si usted tuviera un presidente y tuviera funcionarios que realmente tengan la camiseta puesta, lo que es un interés público, pero sobre todo un proyecto social claro como el que tiene la Constitución del 49, en la parte social, usted tomaría otro tipo de decisiones en las juntas directivas, etc. Vamos a quedarnos con eso. Usted habló de dos principios. Todavía falta el tercero, si no me equivoco. Vamos a hacer una pausa y continuamos hablando específicamente de eso. Estamos de regreso con lo que importa aquí por el Canal 15 UCR, un pacto social por la educación desde el punto de vista jurídico con el doctor González Bayar. Don Rafael, nos quedamos con el tercer principio que era el jurídico y el... Estábamos viendo el sociológico y sobre eso podría hablarse cualquier cantidad de cosas, porque en realidad, aparte de eso que le mencionaba, si usted se da cuenta, esto de apagar incendios lo que hace es que tengamos que correr a ver cómo arreglamos el problema la ley de empleo público, eso es un desgaste terrible, todo lo que tuvo que ver con el equilibrio fiscal, en fin, todas esas leyes, ver en carrera cómo hacemos para entrar a la OAS, todo ese tipo de cosas, si usted lo ve, son muchas veces necesarias, pero nos desgastamos en eso y olvidamos lo que yo le decía al principio, lo del pacto social, lo de ese pacto social y además específicamente lo de velar por el interés público, porque el interés público usted vela por un interés coincidente de todos los actores, no sólo uno, no sólo el interés económico, no sólo el dios mercado, no, no, es que hay que ver absolutamente todo lo que constituye precisamente algo como lo que la constitución del 49 nos quiso legar. Y legalmente, entonces, ¿cómo podemos hacer para resguardar ese pacto social? Yo pienso que, yo pienso que los principales pilares ya fueron dados desde la constitución del 49 y se vinieron haciendo una serie de reformas para llegar a lo que es hasta ahora a un pacto en la educación. Pero fíjese usted que para tener un pacto, yo le pondría un pacto social, educativo, democrático, pero bien cimentado, bien blindado, tenemos que tomar en cuenta lo que yo le decía a usted ahora, los principios. Si yo tengo una clase política, yo tengo una clase económica que no entiende, que ha perdido la perspectiva de ese pacto social y pienso únicamente en el mercado y pienso únicamente en globalización y pienso únicamente en reforzar todo lo que son producción y producción y producción, tal vez sin fijarse necesariamente en estos otros aspectos de los que estamos hablando, los otros principios que constituyen un pacto social como el que nosotros teníamos hace bastantes décadas. Bueno, precisamente ese, para mí, educativamente, tenemos que empezar por él. Usted tiene que tener una clase política convencida de que precisamente ese pacto social por la educación desde la constitución del 49 se quiso blindar precisamente para que no se diera lo que estamos viendo nosotros ahora, las universidades casi que rogando, las universidades en principio que están negociando, pero ¿qué es lo que se tiene que llegar a negociar? Estamos llegando a negociar cosas que en realidad... Que ya están en la constitución. Pues claro, pero que no tienen que llegar a negociarse necesariamente como lo están pidiendo ellos, torciendo el brazo a los STEM solamente o esto y lo otro y aquí hay miles de temas que pueden salir de ahí. Pero precisamente en ese pacto nosotros tenemos que tener digamos que una regresión, tenemos que volver a entender esos principios de los que hablábamos, ¿verdad? Donde lo social, la solidaridad, donde la educación siempre se quiso que fuera un pilar fundamental de movilidad social para el costarricense. Muchos de nosotros somos parte de esa movilidad social. Y con respecto a la autonomía, ese es un tema que siempre hay que estar recurriendo porque creo que es poco entendido quienes pasamos por la universidad y sobre todo por la Universidad de Costa Rica, pues realmente fuimos educados sobre la necesidad de que la universidad pueda guiar la formación, los programas, la libertad de cátedra, etcétera. Una serie de principios relacionados con la autonomía universitaria indispensables. ¿Cree usted que, porque hace poco el presidente también anunció un proyecto para poder reformar ese artículo y reformar una serie de aspectos relacionados con la educación superior pública? ¿Cree usted que esté en riesgo el que hayan cambios que más bien retrocedamos al siglo XIX? Pues, mire, a mí no me extraña nada con esos proyectos que se están presentando, ¿verdad? Pero yo creo que ahí sí se va a tener que dar una lucha bien fuerte porque ese fue un principio en la Constitución del 49 que se quiso que quedara muy claro. La autonomía de las universidades era para evitar específicamente que se dieran este tipo de cosas de negociaciones y que no hubiera una garantía a las universidades de un presupuesto justo, ¿verdad? Entonces, si ese blindaje se quiso dar en la Constitución del 49, aquí podemos hablar un buen rato de si el poder constituyente derivado puede venir a hacer una variación así en la Constitución nuestra, como de quitarle completamente a la universidad su autonomía de quitarle ese blindaje que se quiso dar para dejarla en manos de que los gobiernos puedan hacer con ellos lo que quieran, ¿verdad? Una planificación que podría no ser necesariamente una planificación como lo decía usted de que sus programas tiendan a tener un equilibrio entre lo que puede ser el STEM y lo que puede ser la formación en ciencias sociales, la formación en artes, en cuestiones ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, si no perdemos esa perspectiva, si ese pacto viene y conserva un equilibrio entre lo social y precisamente las necesidades que tiene la universidad de, digamoslo así, de modernizarse. Yo sí tengo que decir que de la universidad en los años que tengo casi 40 y algo de estar en la universidad, yo siempre he dicho que nuestra democracia, lo que sucede es que nuestra democracia hace que nos movamos como un animal prehistórico, eso es parte de nuestro problema. Muchas veces... sí tenemos que entrar a reformas, pero no las reformas que están viniendo de afuera a decirnos que prioricemos en lo económico únicamente. Yo creo, mire, desde que yo estuve en el Consejo Universitario yo me acuerdo que había, y eso fue en 2009 que entré en alguna ocasión ahí entre cuatro años, desde ahí uno se da cuenta que la universidad estaba haciendo esfuerzos por realizar reformas, por revisar cuestiones salariales, por ver ajustes presupuestarios financieros, yo me acuerdo siempre de eso y lo puedo decir aquí, puedo dar fe de que eso es así. Y desde el 2009 y antes ya habían rectores y habían consejos universitarios preocupados precisamente por eso. Lo que sucede es que nos movemos en una democracia universitaria que muchas veces es sumamente burocrática, y tengo que decirlo. Entonces nos cuesta muchas veces adaptarnos rápidamente a los cambios que se están dando allá afuera y específicamente para tratar de que la universidad pues responda muchas veces a todas esas necesidades de la sociedad. Que la mayoría de las cosas por dicha salen porque tal vez en una democracia se discuten tanto los asuntos que sale lo mejor que dicha, pero yo sí quiero decir que en muchos aspectos nos estamos quedando atrás. Nos vamos a quedar con esas palabras, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso con lo que importa. estamos de regreso con lo que importa aquí por el canal 15 UCR. doctor González, usted podría decirnos si ante todas estas amenazas unas, otras buenas intenciones de algo, porque todo el mundo está hablando de la educación y las necesidades porque es una realidad, tenemos una serie de problemas, se dice que no se alcanza el presupuesto, etcétera, pero ¿qué posibilidades existen de que el Ejecutivo pida un referéndum para hacer reformas y en fin, cambiar el modelo y que ya no sea un pacto social o que no haya una, no esté basado en justicia social como el constituyente, el espíritu del constituyente quiso dejar plasmado ahí? Sí, viera que yo creo que hay unas, eso es lo que hablábamos ahora, esos principios sociales, ese pacto social, yo sinceramente, tal vez habrá que analizarlo más a fondo, pero yo creo que al revés de un referéndum usted no puede lograr un giro de tal manera como la que usted podría lograr con un referéndum, referéndum es para cosas tal vez más, este, más de un sí o un no en relación a un proyecto de ley o una posible reforma, pero no me parece a mí que un referéndum sea la mejor, el mejor instrumento jurídico para lograr cambios que fueron cambios de ese pacto social que le digo yo que está en la constitución del 49, a mí me parece que ese planteamiento pues habría que analizarlo más a fondo, pero no, no veo yo cómo podamos querer dar un giro de ese tamaño sobre todo porque se puede prestar para muchas cosas, tendría que estar muy bien definido para qué se quiere ese referéndum, y en todo caso qué trascendencia podría tener eso con respecto a lo que tenemos hoy en la constitución porque desde el punto de vista de la educación superior y las reformas posteriores que sufrieron muchos de los artículos 85, 86, perdón, 84, 85, todos estos artículos de nuestra constitución blindaron muy bien, se quiso blindar muy bien a la educación superior sobre todo pero al criterio de que la educación era parte de nuestro pacto social, era parte de que muchos grupos vulnerables pudieran escalar socialmente, entonces yo eso que yo quisiera llamar normas pétreas de un pacto social no veo cómo se pudieran cambiar tan fácilmente con un constituyente derivado en relación a lo que dijo un constituyente específicamente originario como fue el de la constitución del 49. estábamos hablando de lo externo a la universidad o a las universidades en general pero y específicamente en esto a lo interno de la universidad porque no es usted el primero que está preocupado por la necesidad de que la universidad pueda reformarse más rápidamente que se apliquen enmiendas digamos de ciertos aspectos que ya tal vez son necesarios de modernizar de innovar la universidad para los que no saben no están muy ligados al quehacer universitario ha tenido diferentes reformas universitarias a lo largo de estos 80 más de 80 años de existencia pero el del 73 es el modelo que viene a darle un desarrollo y un despegue y con esto penetra la sociedad porque obliga a la universidad a investigar a realizar acción social a proyectarse en la sociedad entonces mi pregunta hacia usted habiendo pasado por el consejo universitario que necesitamos para que se planteen nuevas reformas y que se dé ese otro salto cualitativo que se necesita bueno viera usted que el asunto en eso que hablábamos de la democracia universitaria usted sabe que cuando llega un proyecto de reglamento al consejo universitario puede ser por iniciativa de algunos de los miembros fíjese usted que eso tiene que pasar a la comisión una comisión a la que le pertenezca el respectivo reglamento digamos al estatuto orgánico si fuera algo más fuerte entonces tiene que pasar a la comisión la comisión lo analiza se arma un digamoslo así se arma un proyecto de reforma lo que sea o es un reglamento nuevo eso tiene que salir a publicación en la primera vez después vuelve con observaciones y va a la segunda etcétera después en la gaceta se publica bueno todo eso muchas veces en la primera parte muchas veces en la comisión esas reformas duran tanto tanto porque se considera que son muy sensibles que toca algunos aspectos entonces la comisión del consejo universitario dura discutiéndola una buena cantidad de tiempo a su vez los miembros o el que preside la comisión hace sus consultas y lo va llevando y lo va llevando o a veces cambian los miembros se llevó cuatro años cambiaron los miembros y tiene que venir a ponerse al día y volver todo eso hace que muchas de las reformas que nosotros quisiéramos hacer de una manera más rápida se tomen mucho tiempo y cuál podría ser la solución viera que podría ser que así como sucedió en la asamblea legislativa existiera dentro del mismo consejo universitario lo que se llaman comisiones plenarias lo que pasa es que eso es para cuando hay una gran cantidad de digamoslo así de posibles proyectos de reforma pero digamos que para cuestiones que se necesita que sean céleres o sea que que es importante se analiza dentro del consejo universitario que esa reforma es sumamente importante que esa reforma necesita salir ya bueno entonces si el acuerdo lo dice así entonces que la comisión tenga un término específico pero realmente digamos de pocas semanas para darle un análisis para darle prioridad y precisamente que algunas de las de las específicas etapas que tiene el procedimiento se haga pero de una manera lo más rápida posible esa sería como una forma en que ese tipo de proyectos que el consejo ha considerado que tiene que ser así por la repercusión por la importancia de lo que sea que puedan llevarse y se discutan y se hagan mucho más rápido que lo que se hace ahora ese pacto por la educación entonces pasa debería pasar a lo interno de la universidad de Costa Rica por un pacto político para llegar a algún consenso y poder ponerse de acuerdo para buscar esas reformas si digamos que para la universidad de Costa Rica a lo interno los congresos el problema es que los congresos viera usted que hay en los congresos una vez es como que también se desilusiona un poco por el hecho de que muchas reformas le digo los congresos han dejado un montón de proyectos que fueron acogidos y votados y que luego al final quedaron en el consejo universitario si y oiga y eso que aquellos que pudieron haber sido acogidos pero digamos que muchos de los que se discutieron muchas veces se desechan por una u otra razón entonces una vez se pregunta yo recuerdo que estuve en el sexto congreso planteamos toda una reforma integral del estatuto orgánico precisamente para acelerar muchas cosas para modernizar a la universidad vea usted lo que pasó el siguiente presenté el informe incluso ante la asamblea colegiada y este se votó que no entonces lo que han hecho es que han ido cogiendo como partes de esas reformas para ver si las van si las van pasando pero ese es un ejemplo de lo difícil que es aquí pasar una reforma en la cual se quiere tocar ciertos aspectos que pudieran hacer que se mueva más rápido la universidad pero al fin y al cabo es difícil vea usted esto que sucedió ahora con bueno Fundebi todo lo que es los proyectos que podemos tener de investigación que precisamente están financiados a través de Fundebi ahora ya con la ley de financiamiento y la ley de empleo público ya empieza a sufrir ciertos impactos que hacen que entonces ya no se ya Fundebi mucho de lo que se quiso que hiciera de una manera mucho más rápida mucho más ágil hoy se nos puede quedar se nos puede estar quedando en el camino bueno don Rafael llegamos lamentablemente al final pero efectivamente profesoras y investigadores de esta universidad han dicho que además se ha vuelto tan difícil poder buscar más financiamiento para la para la proyección de la universidad en investigación que mucha gente yo creo que va a desistir así que nos quedamos con eso nos vemos la próxima vez y muchísimas gracias por darnos esa visión y aportar a la necesidad de discusión de un pacto por la educación un pacto social por la educación muchas gracias mucho gusto y y y y y y y Gracias.